el nepotismo es corrupción por daniel briseño a través de su cuenta x arroba daniel briseño ya que el señor gustavo bolívar dijo que el nepotismo es corrupción vamos a hacer un hilo con los principales casos de nepotismo del gobierno petro no se lo pierdan primero la pareja sentimental del ministro de hacienda ricardo bonilla fue nombrada directora de la unidad de planificación de tierras rurales claudia liliana cortés lópez segundo la pareja sentimental del ministro de salud guillermo alponso jaramillo fue nombrada como superintendente delegada de salud beatriz eugenia gómez consuegra tercero los dos hijos de la ministra del trabajo florín de ramírez fueron nombrados en el gobierno nacional así uno como jefe jurídico de la uspec y el otro como contratista del ministerio de cultura ellos son diego alejandro restrepo ramírez y álvaro eduardo restrepo cuarto el hijo la nuera de roy barreras fueron acomodados en cargos en washington lorena sofia velasco franco y roy alejandro barreras cortés quinto karen natalia carvajal gómez hija de héctor carvajal abogado de petro fue nombrada como cónsul de colombia en barcelona acreditando de tan solo seis semestres de diseño de modas ella es karen natalia carvajal gómez sexto hilde brando vélez padre de la ex ministra de minas irene vélez y ahora quien cónsul en londres fue nombrado como asesor de la vicepresidenta prensa márquez en el ministerio en la igualdad séptimo expoer van grotex conyugén de la ex ministra de minas irene vélez firma un contrato por 10 millones 730 mil 861 pesos mensuales a través del mundo colombia en paz para liderar estrategia y comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en colombia octavo cinco miembros de la familia guanumen han tenido puestos y contratos con el gobierno pedro el primero de ellos es sebastián guanume el que corrió la línea ética fue nombrado como cónsul en chile el segundo fue hubo germán guanume padre de sebastián fue nombrado como asesor del despacho del superintendente de servicios públicos domiciliares la tercera líder milena guanume pacheco día de sebastián recibió un contrato de 116 millones 903 mil 226 pesos en colombia compra eficiente el cuarto es yo lima guanume pacheco día de sebastián recibido contrato por 46 millones 463 mil 664 pesos en la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas y el quinto y aunque no han subido el contrato maria alejandra guanume para hermana de sebastián ya presentó su declaración de bienes y rentas para ingresar como contratista en el ministerio de vivienda ciudad y territorio no veo los hermanos holman y juan pablo morris uno como gerente de rtbc y el otro como contratista de la unidad de restitución de tierras despojadas décimo la pareja sentimental del presidente copetrol apareció con un contrato en el invias y otro en medellín 11 luz dana leal pareja sentimental del señor carlos ramón gonzález está nombrada como directora de empleo trabajo y emprendimiento del sena 12 la pareja del ministro de fs iván velásquez trabaja en la fiscalía general de la nación su hijo con la defensoría del pueblo su hija con ecopetrol y su otra hija en la corte constitucional 13 los dos hijos del viceministro del deporte manuel palacio recibieron a través de una empresa de marketing un contrato por más de 5 mil millones de pesos del envias para hacer una vía en necoclip guillermo garcía realpe padre miembro en la junta directiva de copetrol guillermo garcía figueroa hijo viceministro del interior costanza garcía figueroa hija directora de justicia formal del ministerio de justicia